Hoy me voy a despedir para ustedes, yo me voy a despedir para los que quieras oír ¡Espantoso es una grana! Te cierro el corazón, la cabeza te remita, camiento de dragón Te te quema la garganta y por ti esto fuera poco y esto vieja interreal Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres cepilón Que te jure yo la panza porque ya no me duelo Y me saco de monar, todo es bella de algod, la quincena no me alcanza ¡Ay, Diosito! ¡Eso lo hizo la vieja! ¡Ay, Diosito, qué borracho, Dios feliz! ¡Con la copa me escale este viento! ¡Ay, Diosito! Enforza a mierte! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito, qué borracho, Diosiloh! ¡Ay, Diosito, qué borracho, Diosito! ¡Ay! Cuando va a pisar el sol, voy a no ser de comar Cuando están de fin estudios, a lo rico al final Además me entienden, uno me enunció a plenar Y que por cierto y encerrar, pues sabía divertir Se llevaba muchas rolas, pero eran cinco anodoras La montera se llamaba, ¿me acuerdo? ¿Me acuerdo? Tanto bendito Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Con la gorra de sol estar abriendo Cuidado a vos, por favor, pónganme mucha atención Cuando falta en su casa ¡Quítese un amoreto! ¡Agracen los enojados! ¡Echame con para vos! ¡Echando con otras razas! ¡Esto en medio de la ciudad! ¡Este ya no es más tratado! ¡Aquí la gracia siempre la dobló el corazón! Te guía con tu chiquito, perdón, marrillo por todo A su hoja de mi costa, cambiaría la bandería La estrella de los días, pero nunca era mi alma No me siento a mi hijita, porque me haces muy feliz Pero es lo mejor del mundo, para eso de nuestro amor Aunque sea un pecado de duro, solo me sabía menor Que los ruegos de los días, que sufrí como mi amor Como los cantos de la vida Un aplacito, un aplacito, un aplacito Con tu vieja, se quita el corazón ¡Salao, venga! ¡Yo, venga! Y seguimos, seguimos con algunos cantadores Seguimos bailando, seguimos cantando A respiro esta vez ¡Esteve, esteve, esteve! ¡Esteve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y deschame la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo fui a una tienda a comprar caramellitos y me dejó la fiesta de regresar a un grupo Camarones, todo el pego de dentro, como si vía, caramelo, caramelo, caramelo Camarones, todo el pego de dentro, como si vía, caramelo, 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 caramelo Camarones, todo el pego de dentro, como si vía, caramelo, caramelo, caramelo y 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 caramelo y un saludo para los primos de la pnc y a toda la tropa de esta noche cuidando de todos nosotros con un técnico que mueve todo y 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 Si tú nunca me has querido, tú no estás herida mía, lo mucho estoy en su vida, y como quieras que te quieras, si tú nunca me has querido, el de lejos se te note, el miedo que tú me tienes, que es lo que quiero, saber que es lo que tienes de mí. Y con la cara se te quiera, si tú nunca me has querido, tú no estás herida mía, lo mucho estoy en su vida, y con la cara se te quiera, si tú nunca me has querido, el de lejos se te note, el miedo que tú me tienes, que es lo que quiero, saber que es lo que tienes de mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!